Con el fin de evitar que se sigan presentando accidentes en las playas, DistriSeguridad ya inició la señalización. Las primeras playas en las que fueron colocadas señales son las cenazas y las playas de Marbella. Luego de que fueran aprobados los recursos para la reglamentación de las playas y para la señalización de las mismas, motivados también por los accidentes mortales que se presentaron en el último mes en Cartagena, se inició este fin de semana la instalación de la señalización en la zona de Marbella y El Cabrero, dos de las playas donde se presentan mayores inconvenientes. Bueno, en esta semana reforzamos todo el tema de señalización de la playa de Marbella y la playa de El Cabrero, inclusive pudimos poner una señal de prevención en la cual está el espolón nuevo hasta la primera garita viniendo de Crespo al centro, que es una playa restringida y hemos tenido mucho inconveniente con los bañistas allí. Se puso esa señalización para evitar inconvenientes en esta playa. Sabemos que es una playa que la gente tiende a disfrutar de ella más del tiempo estipulado. Entonces se pusieron en todas las garitas de Marbella y de El Cabrero se pusieron señalización haciendo un énfasis fuerte en el tema del horario de la playa, que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En ese sentido queremos que la ciudadanía entienda que ese es el horario y el respeto que debe tener por el salvavidas cuando haga la suspensión de su actividad. José Ricaurte, gerente de Distriseguridad, afirmó que también esa semana se hará un recorrido por todas las playas de la ciudad con una brigada informativa para la prevención de los bañistas, instalando al mismo tiempo la señalización en las zonas que hacen falta. Las autoridades de salud ya están tomando medidas para enfrentar las lluvias y las enfermedades que vienen con ellas. A pesar de que no ha iniciado el periodo de lluvias, las esporádicas precipitaciones que se han presentado en los últimos días en Cartagena han hecho que de alguna manera se aceleren los pasos de las entidades de salud pública con estrategias y actividades con la comunidad para la prevención de enfermedades generadas con la temporada invernal. Hasta ahora los indicadores se encuentran bastante bajos. Nosotros todo el año venimos trabajando a pesar de que no ha habido lluvia, a pesar es peor para nosotros en el momento que no hay lluvia debido a que hay mayor depósito de huevos y cuando viene la temporada de lluvia es que esos huevos pues cumplen su ciclo vital. En este momento nosotros tenemos varias estrategias en la ciudad, las cuales van desde Guzarapeando, Ando, Mi Barrio Saludable, Mi Barrio Libre de Dengue, Mis Colegios Libres de Dengue y Sica, Chikungunya. De tal manera que en este momento tenemos los indicadores de dengue bajos, la afectación ha sido muy baja este año a la población. El DADIS ha enfocado el desarrollo de sus campañas en la destrucción de criaderos y también ha venido generando cultura ciudadana para que los cartageneros tomen conciencia sobre la importancia de eliminar los espacios donde puedan generarse focos de infección y enfermedades y que al mismo tiempo este proceso es más importante y efectivo que las fumigaciones. El candidato a la alcaldía de Cartagena, Manolo Duque, visitó la localidad 2. Fue acompañado por líderes comunitarios, aspirantes a cargos públicos y por el acordeonero vallenato Iván Zuleta. Los habitantes de la localidad 2 de la ciudad acompañaron al candidato a la alcaldía de Cartagena, Manolo Duque, en una multitudinaria caminata que recorrió las principales calles de este sector. Manolo, que estuvo acompañado de líderes comunales, aspirantes a cargos públicos y del acordeonero vallenato Iván Zuleta. Hoy aquí en la localidad 2, una toma muy bonita, con caravana, con la gente de esta localidad respaldando la candidatura de primero la gente. La mejor encuesta es esta, cuando tú llenas todo donde te presentes, esa es la mejor encuesta que tiene Cartagena. El candidato fue recibido con aplausos y gran efecto por los moradores de la localidad 2. Esta a su vez, como costumbre, recorrió las calles saludando efusivamente a las personas, exponiendo su plan de gobierno y escuchando las necesidades de la comunidad. Porque yo soy del pueblo y me debo al pueblo y Cartagena se merece a Manolo. El aspirante a la alcaldía de Cartagena seguirá recorriendo los barrios de la heroica, escuchando las necesidades y proponiendo soluciones a los problemas que los aquejan. Y así llegamos al final por el día de hoy, nos vemos en una próxima emisión con más de CNC Noticias.